Y más de 2 millones de trabajadores públicos británicos iniciaron una huelga general este día miércoles contra la reforma de las pensiones impuestas por el gobierno conservador. Ha sido la mayor acción sindical en Gran Bretaña desde el año 1926. Desde Londres, nuestro colaborador Ian Bruce nos ofrece los detalles. Desde antes del amanecer, en todo el territorio británico, los sindicalistas montaron piquetes para proteger sus pensiones. Como en este central de recolección de basura. Tenemos 98% de apoyo. Está muy bien. Con el avance de la mañana, correspondió el turno a los trabajadores de las administraciones locales. En los hospitales, estos trabajadores dicen que tendrán que pagar más dinero y trabajar más años para recibir menos. Voy a tener que trabajar hasta los 68 o más para mi pensión. Y tendré que pagar más. Es igual para mí. No quiero trabajar más tiempo. 67 ya es demasiado. Este martes, el gobierno británico anunció que no alcanzará sus propias metas para reducir el déficit público. Por tanto, habrá más recortes, más despidos y mayor austeridad. Esto fue un insulto. Los sindicatos estiman que los trabajadores públicos habrán perdido 16% de su poder de compra en los cinco años de este gobierno. No sorprende, por tanto, que esto haya sido la mayor movilización sindical en Reino Unido en 85 años. Pero esta vez hay un ingrediente nuevo. Además, la juventud y las comunidades inmigrantes hay la presencia indignada. El movimiento de los 99% de Occupy Londres comparte la lucha contra los recortes. Sin embargo, como sus contrapartes en España o Estados Unidos, introduce un mensaje más radical. Estamos en contra del propio sistema que ha colapsado, ¿no? Ha llegado a un punto en el que ha colapsado sobre sí mismo y todos estamos de acuerdo en que tenemos que luchar en la misma vía. Todos son diferentes movimientos sociales, sindicatos, etcétera, pero todos vamos en el mismo sentido, ¿no? Es difícil creer el argumento de las autoridades de que esta huelga ha sido un fracaso. Sin embargo, nadie piensa que la acción por sí hará retroceder al gobierno. Seguramente la confrontación va a continuar. Ian Bruce, Telesur, Londres.